Hola amigos, lindo día, el día de hoy les voy a dejar un lindo vídeo de cómo hice este lindo moño con la figura de un corazón, súper lindo, están hechos estos dos de tela de algodón y este está hecho de tela de popelina, pero también es algodón, este es tela más de poliéster pero está hermoso, divino, miren qué bellos, súper lindos chicos, miren, estos tienen la medida de 13 centímetros de largo el corazón y la tira tiene 35 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho bien, estos son los pequeños, este grande tiene la medida del corazón 20 centímetros de largo por 35 centímetros de largo de la tira y 10 centímetros de ancho, bien chicos, así que les dejo un lindo vídeo para que vean cómo pueden hacer con sus sobrantes de telas, lindos moñitos, ahora que están muy de moda para el colegio o para venderlos y los pueden también regalar para este 14 de febrero gracias por ser parte de nuestra comunidad, gracias por ver mis vídeos y sobre todo gracias por darle me gusta miren amigos, este corazón lo vamos a hacer de 20 centímetros de largo, pero vamos a bajar 2 centímetros perdón, de arriba hacia abajo y vamos a formar nuestro corazón para hacer nuestro moño, súper lindo ahora para el 14 de febrero, si ustedes quieren regalar lindos moñitos a sus compañeras esta es una forma de hacerlo si quedan súper bonitos, bien, volteamos nuestra regla, con nuestra regla para hacer sisa lo vamos a hacer para que nos quede bien la forma del corazón, bien, de estos 2 centímetros que hemos bajado vamos a bajar otros 2 centímetros más y vamos a hacer una pequeña curvita miren chicas muy bien, ahora vamos a recortar yo para hacer el corazón hago lo siguiente recorto primero de esta forma luego doblo a la mitad donde tengo ya el corazón marcado y para que me quede exactita la otra mitad hago lo mismo recorto miren chicos, que hermoso nos queda nuestro corazón bien, ya tenemos la forma del corazón ahora vamos a recortar la tela miren amigos, aquí tengo esta hermosa tela que tiene imágenes de corazoncitos ahora la vamos a marcar así con nuestro marcador para tela vamos a marcar dos partes muy bien, ya tenemos una parte ahora vamos a recortar esta pieza vamos a dejar unos .50 centímetros o medio centímetro por alrededor si ustedes no pueden calcular muy bien medio centímetro les recomiendo que con su cinta métrica vayan marcando miren chicas, que bonito nos va a quedar nuestro corazón la tela está muy bonita este algodón especial para hacer los moños ahora para el 14 de febrero la tela la compré en parisina súper económica está como en 19 pesos para las que quieran hacer moños para regalar ahora el 14 de febrero ya saben dónde comprar la tela no sé si en todas las sucursales la tican pero yo lo compré aquí en México miren, ahora voy a cortar de la misma medida primero lo que voy a hacer es que lo voy a marcar lo que debe de coincidir es la costura miren chicos muy bien es muy fácil y muy rápido hacer estos corazoncitos tan bellos vamos a cortar lo mismo miren chicas, que bonito, que hermoso para las que tengan niñas y las quieran mandar ahora en febrero al colegio con sus moños ustedes mismas se los pueden hacer de diferentes medidas les voy a dar otra medida que también es para niñas por ejemplo para niñas de jardín que están un poquito más chicas que su moño no puede ser tan grande porque a veces se les ve ya en vez de verse bonito pues ya se ve diferente miren, ya aquí tenemos dos piezas para hacer el corazón miren que hermosos quedan súper bonitos miren chicos ahora vamos a cortar una tira recordemos que esto es sobrantes que tengo miren chicos con nuestra regla de corte vamos a medir 35 centímetros marcamos 35 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho bien esta regla me encanta porque lo podemos nada más o sea marcamos la misma medida y no perdemos nos queda súper igualita miren hacemos esto marcamos lo mismo vamos a hacer aquí muy bien ahora bien chicos vamos a recortar nuestra tira recuerden guardar siempre sus retazos ya que podemos hacer cosas muy lindas con nuestros retazos aquí tengo que cortar otros moñitos así que vamos a guardar de este lado muy bien chicos ya tenemos cortada la tira que lleve en la parte de abajo mi moñito ahora le voy a colocar los alfileres y voy a coser medio centímetro de la orilla hacia adentro muy muy fácil chicas de hacer estos moños que ahorita están muy de moda bien chicos vamos a marcar ahora de esta parte hacia acá 2 centímetros lo mismo vamos a hacer de este lado marcamos 2 centímetros ya que hemos marcado los 2 centímetros vamos a hacer una línea recta de donde marcamos hacia la parte de abajo lo mismo voy a hacer de este lado quito tantito el alfiler voy a coser y hago lo mismo una línea recta muy bien chicos ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a coser por toda la orilla desde el comienzo hasta terminar de este lado y luego vamos a coser esta parte de aquí y esta parte de aquí sesgadito bien vamos a dejar unos 3 centímetros de la parte donde ustedes quieran en la parte de abajo para que volteemos nuestra tira al derecho ahora vamos a colocar nuestro corazón derecho con derecho muy bien ahora sí vamos a buscar que coincidan las la marquita de nuestro corazón para que ahí vamos a coser por todo el rededor marcamos aquí si se dan cuenta nos sobra un poquito de este lado no importa nos vamos a basar a nuestra marca que está por alrededor del corazón solo le vamos a colocar alfileres para que no se nos mueva la tela y nos quede el corazón muy muy bien marcadito voy a cortar la tela que me sobró de este lado bien chicos vamos a coser vamos a dejar unos 4 centímetros abiertos porque es donde vamos a voltear nuestro corazón bien vamos a coser por todo el rededor vamos a coser 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 Miren chicos ya lo hemos terminado de coser. Vamos a cortar los hilitos que nos sobran, en la parte de la tira voy a cortar y voy a hacer pequeños cortecitos, lo mismo voy a hacer de este lado, cortamos y hacemos pequeños cortecitos. Miren chicos hemos dejado unos centímetros abiertos para poder voltear nuestra tira. Con mucho cuidado la vamos volteando. Nos vamos a apoyar con un pincel para voltearla poco a poco. Nos va a quedar super lindo nuestro moño chicos. Miren y aquí ya tenemos la forma de un lado, ahora vamos a buscar la forma del lado siguiente. Miren que bello, nos debe de quedar la puntita muy bonita, miren bien. Ahora vamos a abrir muy bien la costura de este lado y la vamos a pasar en la máquina. le vamos a colocar unos alfileres por las orillitas. Si nos queda algún hilito lo cortamos. Vamos abriendo la costura para que quede bien asentadita la costura que vamos a pasar. Miren esta tela tiene corazones con brillo que se ven muy bonitos, muy muy lindos chicos. De un metro le salen, con esta medida le salen hasta 10 moños. Y muy bonitos y de un tamaño no tan pequeños. Bien chicos, ahora dejamos nuestra tira. Vamos a voltear nuestro corazón. Aquí hemos dejado abierto también. Vamos a voltearlo con mucho cuidado. Pero antes vamos a hacerles pequeños cortecitos. Para que nos ayude a voltear muy bien. Esto hace que no nos quede la costura como muy tensa. Al momento de voltear la tela hace que abra muy bien la costura y no nos quede tenso el corazoncito cuando lo hayamos volteado. Bien, vamos ahora a voltearlo. Miren que fácil. Nos vamos a ayudar también con nuestro pincel. Miren que bonito, ya le estamos dando la forma a nuestro corazón. La forma de la esquina. Vamos a tratar de abrir muy bien la costura. De este lado también. Y vamos a colocar un alfiler aquí porque vamos a coser. Vamos a cortar los hilos. Miren chicos, así nos va quedando nuestro corazón para nuestro coletero. Miren chicos, aquí no le voy a pasar la máquina. Así que la costura se la voy a hacer invisible. O sea, la voy a hacer por dentro. Y se la voy a hacer a mano. Coloco mi aguja de esta forma. Guardo lo que es el nudito dentro del corazoncito. Para que no me quede por fuera. Muy bien. Así nos tiene que ir quedando. Lo guardamos. Coloco una puntada de este lado. Muy bien. Así. Ahora voy a colocar otra puntada de este lado. Van a ser puntadas muy pequeñitas. Me paso del otro lado y hago lo mismo. Coloco otra puntada pequeña. Me paso de este lado y vuelvo a colocar otra puntada pequeña. Y así me voy hasta llegar al término donde tengo abierto el lado del corazoncito. Y ahí voy a rematar. Bien. Vamos a continuar cosiendo. Eso es porque no quiero que la máquina me le quede la costura muy, muy, muy tosca. O sea, no quiero que se vea gruesa la costura. Quiero que se pierda la costura del lado donde dejé abierto. Miren, chicos, que bonito nos va quedando. Bien, chicos, ya hemos terminado de coser. Vamos a jalar con mucho cuidado. Muy bien, jalamos un poquito la costura y cerramos. Damos otra puntada y cerramos. Bien, chicos. Ahora cortamos. Muy bien. Así nos queda nuestro corazón tan bello. Bien, chicos, ahora vamos a coser la tira que lleva nuestro corazón. Este sí lo vamos a coser a máquina. Miren, amigos, ahora vamos a armar nuestro moñito. Vamos a hacer lo siguiente. Doblamos nuestra tira a la mitad y vamos a colocar a la mitad un alfiler. Bien, con nuestra aguja ya tenemos el hilo. Hacemos nuestro nudo. A ver, vamos a cortar este nudo. Vamos a emparejar nuestro hilo y vamos a hacer otro nudo. Si el hilo lo tenemos disparejo, entonces nuestra costura nos va a quedar mal. Tenemos que tener el hilo parejito, miren, para que nos quede muy bien. Bien, chicos. Miren, chicos, ya tenemos la tira marcada a la mitad. Vamos a hacer esto. Doblamos para este lado. Doblamos también de este lado y vamos a quitar el segurito que tenemos aquí. Miren, chicos, así nos queda. Aquí le vamos a dar una puntadita con nuestra aguja para que no se nos regrese como estaba. Muy bien, chicos, ya le hemos dado dos puntaditas. Ahora vamos a cerrar. Cortamos el hilo y reservamos para comenzar a hacer nuestro corazón. Bien, chicos, ya hemos colocado las puntadas en la tira. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En la parte de aquí de abajo del corazón vamos a colocar nuestra aguja y vamos a ir haciendo, vamos a ir recogiendo poco a poco por la parte de en medio. Bien, miren, si ustedes no calculan la parte de en medio pueden hacer esto. Con su regla marcan y le van a hacer pequeñas puntaditas, miren, para que su costura se les vaya derechito. Bien, miren, ya que hemos marcado, vamos a seguir la línea. Así vamos a ir poco a poco recogiendo a la mitad del corazón. Y nos va a quedar súper lindo porque se ve el moño como si fuera una mariposa. Bien, recogemos todo, acomodamos muy bien y vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a enrollar un poquito nuestro moñito. Bien, chicos, miren, así nos va a quedar. Vamos a darle otra vuelta y en la parte de aquí de atrás vamos a hacer una puntada. cortamos. Miren, chicos, así nos queda nuestro moño. Ahorita lo vamos a colocar en esta parte de aquí. Miren, chicos, hemos cortado una tira de 8 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y vamos a hacer lo siguiente. Doblamos. De ambos lados vamos a tratar de doblar la mitad y volvemos a doblar. Esto lo vamos a colocar en nuestro moñito por la parte de en medio. Vamos a hacer un poquito así como que de fuerza para colocarlo. Si ustedes lo quieren pegar con silicón, lo pueden pegar con silicón, sino también lo pueden pegar con la aguja si no tienen silicón, va. Es como ustedes se acomoden mejor. Bien, miren, aquí tenemos ya silicón y vamos a pegarlo. Vamos a cortar un pedacito porque nos sobra. Miren, chicos, y así nos queda súper bonito nuestro moñito. Bien, ahora lo vamos a pegar en la tira. Colocamos poquito silicón. Miren, chicos, qué bello nos queda nuestro moño. Súper lindo. Muy, muy, muy bonito, chicos. Ahora, en esta parte de atrás vamos a colocar el pasador. Bueno, aquí en México le llamamos pasador. No sé cómo le llamarán en otro país, pero son muy prácticos. Además, agarran muy bien en el cabello. Bien, chicos, vamos a colocarle al pasador un poquito de silicón y se lo vamos a esparcir muy bien y lo vamos a pegar aquí. Hacemos un poquito de presión para que pegue. Miren. Miren, chicos, qué lindo nos queda nuestro moñito. Súper lindo para ahora, para el 14 de febrero. Si ustedes quieren hacer regalitos, aquí les dejo esta medida para que ustedes se puedan hacer unos lindos moños. Miren, qué bellos. Miren, qué bellos. Muy, muy lindos para el 14 de febrero y poder obchequearles a sus amigos. Gracias por darle me gusta a mi video. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Miren, aquí también les dejo otra medida. Esta medida es de un corazoncito de 13 centímetros de largo y la tira es de 35 centímetros de largo. Miren, también se los he hecho a una clientecita de esta tela y de esta tela también. Súper linda. Esta tela me súper encantó. Esta tela es de algodón también. Miren, chicos, aquí tienen para que puedan obsequiar a sus amistades, a sus nenas. Les van a encantar muchísimo los moños Colette, que ahorita están muy de moda. Bye, chicos. Gracias por darle me gusta a mi video. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.